¡Hola! Vamos a volver a equiscomear, porque el que bien equiscome, buen equiscomeador será. La última, el último día, puede o puede que no diera la partida por perdida, porque perdimos una misión de... Creo que no sé si la llegué a dejar que se terminara, creo que sí. Una misión de liberación. Si hubiera ido a la porra 4 o 5 soldados, el resto estaban algunos heridos. No, 6 o 7 llevábamos a esa misión, llevábamos muchos encima y con armas láser estaba la cosa difícil. Estaba la cosa difícil para que la partida continuase. A lo mejor se podía haber continuado, pero hubiera sido cuesta abajo sin frenos. Así que es una buena excusa, porque quería quitar un par de mods de la lista de mods que tenía activados y todo eso. Así que oye, mira, os he suicidado a posta, puede, puede que no, no tenéis pruebas de lo contrario. Pero que sepáis que el movimiento era azul, el movimiento era azul, el movimiento era azul. No tenéis pruebas ahora sí de eso. También dijo una cosa el primer día. Activé estas opciones avanzadas al principio. Excepto esta. El tutorial desactivado. Ya lo hemos visto, el tutorial de Long War, así que no creo que haga falta mucho más. Lo voy a quitar para que no aparezcan mensajitos. Ya digo, he quitado los mods de customización. Hay un mod, o dos realmente, que dependían de la... Hay un mod que es la customización sin límites, básicamente. Que eso está en casi toda la lista de mods, casi todo el mundo lo usa y yo lo he de esto. Pero es que casi todo el mundo se crea sus personajes, se las guarda en la lista de... En la lista de personajes. Además, pueden añadir mods estéticos. Yo no he añadido mods estéticos, aparte de los propios que necesita esto para añadir nuevas armaduras. En otras palabras... Ah, y no he cambiado las opciones de mostrar los botines enemigos. Eso lo puedo cambiar, la verdad. A lo que iba. Voy a desactivar, voy a activar el tutorial porque ya lo hemos visto. Y una de estas opciones se tiene que ir. Incluida. Posiblemente niebla roja. Niebla roja es una de las... Cada vez que reinicia la partida, voy a hacerlo ligeramente más difícil para poner las cosas. Tal y como se supone que hay que jugar sin modificaciones Long War of the Chosen. Ya que estas me dan pequeñas ayudas. Esto de que los soldados, quiero mantenerlo, puedan modificarse cuando están heridos. Múltiples habilidades de clase. Esto es lo más... Esta es la habilidad más chata que tenemos. Esta es la habilidad más chata que tenemos, sin contar con... Niebla roja, yo creo. Voy a desactivar las órdenes para la resistencia. Ya que primero no lo llegamos a usar apenas, así que tampoco lo vamos a echar tanto de menos. Voy a quitar esta. La otra opción es dejar las mismas opciones activadas y subir la dificultad legendario, pero no. Seguramente luego quita esta otra si tengo que volver a reiniciar las cosas de reiniciar. En otras palabras... Ah, sí. Las opciones tengo que desactivar. Lo de la niebla roja lo tendría que desactivar dentro del juego, ya que no aparece en la lista de opciones antes de entrar en la partida. Lo voy a volver a dejar en comandante, aunque eventualmente puede que no tenga que subir a leyenda, pero la cosa va a empeorar cada vez más. Entonces, también, intentaré no hacer tanto misclic, eso puede ayudar. Sin nombre de hierro, aunque el nombre de hierro es mentira, el contenido integrado, etc. Elegir personaje lo haremos dentro de unos minutos, porque si recordáis la primera misión, los personajes salen con el nombre suyo. Y no se puede cambiar hasta que no termines la primera misión. Así que cuando terminemos la primera misión y veamos cuántos soldados tenemos, ya ponemos lo de ponerle nombre a los soldados y todo eso. Si no es tontería, van a estar ahí esperando y no van a estar los nombres puestos. El parche de traducción lo metí. Sí, lo miré, lo miré, tranquilidad. He metido un parche de traducción, pero de todas formas el parche de traducción solamente traduce Long War. Es una actualización del parche de traducción al español de Frida Forever, que es el que ha hecho la traducción de Long War The Chosen. Por lo visto no está del todo actualizado, ha puesto la actualización aparte. Si me acuerdo lo añado en la lista de mods, que estará en la descripción, porque hasta ahora no lo he añadido. Lo he metido. Pero cabe la posibilidad de que si tengo que volver a repetir a lo mejor la historia... Eh, mira, empezamos con soldado de... ¿Por qué tenéis el mismo casco? Imaginaba que iniciamos con soldado de los... ¿Cómo se llaman? De los... La raza esta que tiene en el gancho, sí, ¿no? ¿Pero por qué dos llevan el mismo casco? ¿Sólo puedes empezar con un soldado especial? A lo que íbamos. Ya pondremos nombre luego. Algunos mods también que no tenía activados, a lo mejor los he activado y cosas así, pero es... Básicamente lo... El único grandísimo cambio que hay es lo de la personalización. Ya digo, a lo mejor en futuras partidas hay un mod que ha activado que cambia estos iconos y algunos... Arreglan algunos... Algunos bugs, pero generalmente está lo mismo que estaba puesto el otro día. A la pregunta. ¿Qué soldados tenemos? Tenemos un... Joder, he olvidado el nombre de la facción esta. Y ahora que lo pienso... Creo que yo ponía aquí el chat a la derecha, ¿no? Aquí a la izquierda podían aparecer cosas. ¿Segadores? Sí, no, tal vez. He olvidado el nombre de las facciones. No sé por qué, pero bueno. El caso es que hay otro que tiene una decoración igual que la tuya y pensaba que ya que no tengo... Customización sin restricciones no debería ser una cosa que pueda ocurrir. No importa. A lo que íbamos. Tenemos que matar gente. Oh, y empezamos en una ciudad de estas típicas de los perdidos, pero con alienígenas normales, espero. Y hay muchos tejados y muy altos. Y precisamente tenemos a un segador, interrogación de estos. Así que podemos usar gancho. ¿Guerrillero es el del gancho? Puede. Sigue siendo movimiento gratuito. No sabía si a lo mejor Long War iba a cambiar eso. Porque que el gancho sea un movimiento gratuito está muy roto en muchas ocasiones. Y te puedes aprovechar. Lo que parece que es guerrillero estándar. No es ninguna clase de estas, porque pueden tener ciertas modificaciones. Viendo su arsenal... Yo juraría... Que es estándar, no estoy seguro. Me parece que había... Las clases de los soldados siguen siendo las mismas. O sea, que son 300 tipos de clases diferentes. Que eso también, la verdad es que yo, en mi opinión, puede aumentar un poco la dificultad. Hombre, a lo mejor hay alguna clase que está muy cheta, pero... Como hay tanta variedad de clases, luego es difícil tener ciertas cosas fiables. Véase. Gremlins, por ahí. O... O sencillamente gente que tenga lo de correr y quedarse en guardia. Antes, con solamente 5 clases era muy fácil. Bueno, pues un francotirador. Una clase especial de estas, a lo mejor. Uno que vaya cuerpo a cuerpo infiltrándose de cerca al ninja. Pero es que ahora hay tanta variedad de todo. Que es... Todavía no me he acostumbrado a las clases que hay, la verdad. Lo que quiero decir con todo esto es que la culpa de si tenemos que perder y reiniciar la partida es vuestra. Y lo será más cuando por fin le podamos poner el nombre a los soldados. No sé dónde está el personal, pero bueno. Vamos a ver. ¿Puedo abrir esto? No creo que me valga para nada, pero... Joder, puedo. ¿Y tú no? ¿Sólo te he movido una vez? ¿No sé dónde meterlos? ¿No se me está ocurriendo más o menos dónde podría estar el enemigo ahora mismo, si te digo la verdad? Pero vale. Por aquí en medio. Tú, tú eres el que va cifrazado de segador o de como se llamen, pero ¿qué llamas a ese casco? Vale, un dron soldado normalito. Uno de los mods que he añadido, que no estaba añadido, también hay un general. Es que no me salgan las frases típicas de... ¡Eh, mira! Este enemigo es nuevo. Parece que funciona porque no me ha dicho... Mira, ahí hay un general, ni un soldado, ni nada por el estilo. Así que eso es bueno. Vale, ya sabemos por dónde nos vienen más o menos. ¡McKenzie! Aquí arriba. Estoy demasiado cerca, no vemos su área de detección. Podría ser. Vale, el gancho tiene tres turnos de cooldown. Me parece normal y aceptable. Es una habilidad muy cheta. ¿Por dónde me meto? Tienen rango de detección. Ok. Por cierto. Me parece que nuestra base va a estar... Viendo a los soldados, tenemos ruso, tenemos ucraniana. Pero luego tenemos escocés, chino, brasileño. Creo que nuestra base va a estar... Imagino... Por... ¿Por Rusia? Interrogación. O por Europa, a lo mejor. Ya veremos. A lo mejor entre medias por ahí. No quiero moverme aquí, pero sería un buen sitio para ver cosas. Vamos a ir... Vamos a ser cautelosos. Vamos a intentar no ver más grupos de enemigos de los estrictamente necesarios. Y si puede ser, no entrar a los sitios rompiendo las ventanas por accidente. Estaría bien. ¿Quién...? Vaya. Te deja en mal sitio. Minos... Antinos. Bonito nombre. Ya que vas a tener que dar la vuelta, de todas formas, mira a ver si hay alguien por aquí adelante también. Qué raro. No vemos a nadie. Los nombres tampoco. Luego van a cambiar los nombres. Ahora ya digo, en cuanto terminemos esta primera misión... Ponemos los nombres al personal y todo eso. Activamos la recompensa para poner los nombres. De nuevo. Ahora mismo no merece la pena porque no puedo cambiarlos. No te vayas para arriba. Quédate por aquí, hombre. Que necesito verte. Te... Me gusta el nombre de Mackenzie. Mmm... Infíltrate. Eh, bueno. Como solo cambiamos el nombre... El apellido todavía se va a poder quedar siendo Mackenzie. Sí. Todas formas, la posición no es la más mejor del universo. La puerta está cerrada. Lo cual me quita opciones de movilidad. Tú no estás en un muy buen sitio porque estás avanzado con los demás. Podrías ver a más gente. Sin embargo... La partida parece grande, por cierto. A lo mejor no hay mucha bulla. El precio de los soldados va a estar a... Ah, mira, vengo con botiquín. Va a estar a 3.000 sardinas ahora. Pero... Porque es el primer día y hay que comprar muchos soldados. Luego a lo mejor lo subo a 5.000 como estaba. Necesito abrir la puerta. No tengo opciones de movilidad ninguna. Y es posible que ellos vuelvan a subir para allá arriba. Me sigue sin enamorar tu posición. Pero hay que iniciar el combate en algún momento. Y prefiero que sea en su turno. La visibilidad regular solo. Ah, sí. ¿Sabes qué? Que le den. Que se vea la recompensa de los soldados. Si tenemos que iniciar una nueva partida, lo desactivo. Y ya está. Ahora me canso. Se me olvida siempre. Tú eres la enterradora esta. Ah, unas escaleras. Ok. Esto cambia las cosas. Esto cambia bastante las cosas. De hecho podemos subir aquí, pero no sin romper ventanas. No es la mejor posición en este milisegundo, pero bueno. Británica también. Estamos en una mezcla entre Europa... Aunque me parece que vive un brasileño. Y entre Europa-Rusia. Nos han visto. Oh no, pero me he quedado en guardia con unos cuantos. Aparte es vuestro turno. O sea que es mi turno en realidad. Lo has intentado. A lo mejor podéis intentarlo con un poco más de entusiasmo. Solo lo habéis rozado en T3. Y el oficial se ha quedado en guardia. No ves a nadie. ¿En serio? No era tan buen sitio. El gancho. A la pregunta. ¿Moverse con el gancho activaba disparos de reacción? Siento que es una pregunta a la cual respondí en algún momento jugando en alguna otra ocasión en XCOM. Pero el caso es que no me acuerdo. Ahora estáis súper lejos vosotros dos. De nuevo, la niebla roja sigue activada. Pero... Ha perdido media vida ese enemigo. Podría... Si tengo suerte... Esta granada... Creo que hay un pixel. A lo mejor puede romper la pared y dejar a ese tío un poco más... Al descubierto. ¿Con quién la estoy tirando siquiera? Ah, estoy súper lejos. El problema es... Estos disparos de reacción. Se supone que no hay disparo de reacción. Vamos a ver. Ok. La interfaz. No mentía. Podría quitar el disparo de reacción y posiblemente matar a el oficial, que es el que más escondió. Este es el que más problemas nos va a dar. Dios, aún así va a costar encontrar el punto exacto para la venganza. Me gustaría meter al coche en la ecuación. Vamos para allá. Debería haber dispersión de carnadas. O sea, que lo más seguro es que no se vaya a morir. O tal vez sí. Casi prefería que no se hubiera muerto, pero vale. No hay motivo para no hacer esto. Y te flanqueo. Felicidades. No me salen las cuentas. Una vez por turno, obtienes una acción adicional después de efectuar un disparo estándar con tu arma principal o contra un objetivo flanqueado o expuesto. Ok. Pero entonces no es dispara y huye, es dispara y dispara otra vez, porque es una acción que no está limitada. Pensaba que era una acción limitada solamente a correr. Vale. Porque vamos, he hecho cuatro cosas en ese turno, no me quejo. El dron tiene dos de armadura ya para empezar, lo cual es divertido siempre. Así que a lo mejor... Aunque estoy quitando muchas granadas, no me importaría quitarle un poco de armadura. A lo mejor lo podría haber hecho con alguien que esté un poco más lejos. Puede. En los huevos, que duele más. Y ahora nos centramos en el dron. De nuevo, ese arma suena muy bien, pero... Lo que es apuntar, apuntar... ¿Cómo has podido perder puntería si lo tienes delante? Ah, tu arma es especial también. Me tengo que fijar, tienes un rifle de cazador. Me parece que esto es un rifle de francotirador en el que te puedes mover y disparar luego, pero pierdes precisión por haberte movido. ¿Cierto? Casi seguro de que sí. Es el único enemigo que queda, así que inténtalo, le has dado. Mucha gente con rifle de cazador, por cierto. A ver. Iba a decir, es tontería ponerse en cobertura, pero puede venir otro grupo de enemigos contra un dron. ¿Puedes elegirlo por todos los lados si le das a control y al clic derecho? No lo he usado nunca, esa opción. No le has dado, si le has dado, no le has dado. ¿Me merece la pena quedarme en guardia o disparar? 65 no está mal. Vale, porque es medio fusil de francotirador, más lejos es más mejor. No hay huevos a darle, está marcado que lo sepáis. Por cierto. Si queréis fallar todos. ¡Sectoide en la primera misión! Pensaba que no podían salir hasta la segunda. Sí, ya, pero no. Ha actuado fuera de nuestro rango de visión. Le hemos visto, pero ha actuado fuera de nuestro rango de visión. En otras palabras. Creo que realmente lo que me conviene es quedarme parado. Y quedarme en guardia. Estáis todos bizcos, tío. Porque si lo vemos va a ser peor. Tú te puedes acercar un poco. Aquí dentro no vas a ver a nadie. La cobertura contra él es inútil. Le estamos pensando más en el sectoide que viene después. Por favor, ¡mátalo! Todos absolutamente inútil, eh. Por favor. 76 solo. A lo que íbamos a hacer. Tiene que venir el sectoide. Podemos recibirle con los brazos abiertos. Aparte, me tengo que defender porque sí que ha generado un zombie y hay que matar a dicho zombie. Y el zombie está aquí detrás. Pero no me quiero mover aquí detrás porque a lo mejor veo a ese grupo. Pero con un poco de suerte el zombie tiene que venir por aquí. Así que si me quedo en guardia por aquí y los dos que están en el tejado, especialmente, deberían poder ver al zombie. El zombie no nos debería causar problemas posiblemente. ¿Quién sabe? Uf. Hostia, seis de vida. Pensaba que tenía cuatro. Aquí están estos dos. A ver si matamos. No le has dado, ¿a que no? El zombie ahora a lo mejor sí que nos pega. Uno nada más. Rozado. Y ya empezamos a tener enemigos congeladores. Nadie que tenga un rifle de esos ha conseguido acertarle a nadie. Jamás, por lo visto. Ey, creo que le has dado. Tres. Imagino que no nos puede pegar. Tiene que hacer segundo movimiento. Pero aún así, todos bizcos. Lo cual pinta bastante bien para nuestro futuro cercano. De todas maneras, si matamos al sectoide, le dan por saco al zombie. Este porcentaje es un insulto. No sé qué he hecho yo para merecer esto. Tiene cobertura completa. Y yo me falta un turno para el gancho. Hablemos de granadas. Mejor en la cobertura completa. Al fin y al cabo. Uh, vale. Menos mal. El zombie no... Si se mueven a su lado no reacciona. Gracias a Dios. Era un mod que podía haber estado activado. Quiero romper el pilar. Pero ese pilar no creo que se rompa con solo una granada. Lo intenté. Espera. Ah, no, no. No, no. Se ha roto, no. ¿Podría intentar lanzar una segunda granada? Ese sectoide tiene recompensa. Pero tampoco me suelo guiar mucho por las recompensas. Me suelo guiar más por sectoide muerto, sí o no. Y ya digo, si el sectoide muere, el zombie también. De nuevo, ¿dos granadas puede encargarse este pilar? Esa cobertura es muy tocha, ya lo sé. Pero puedo intentarlo. ¿Ves? Eventualmente puede que sí se rompa. Y lo que es mejor, ni siquiera se ha muerto del todo. Vale, tú estás aquí fatal. ¿Y cómo es posible que antes veías al sectoide y ahora no? Está delante de la nube de humo. ¿Te lo puedes creer? La pregunta es si te ve el droide. Porque estarías en una buena posición para luego campear al droide si te quedas en guardia. Pero esta posición es muy suicida. Tienes 5 de vida, que es lo peor que puede pasar. Así tenemos menos gente a la que repartir luego soldados. 59%. La nube de humo le está protegiendo ligeramente. Tengo corre y huye. Voy a probar una cosa. 88% me gusta. Debería haber al droide también. Ciertamente. Es un droide, no le puedo tirar granada cegadora. Ah, porras, esa era parte de mi plan. Me voy a quedar en guardia por si se decida salir de ahí. Que era lo mismo que iba a hacer con el de arriba. Y ahora el resto... Honestamente no estoy seguro que hacer para sacarle de ahí. Esos droides dicen que los han pillado del Quimera Squad. Ah, puede ser que el modelo se parezca al droide que puedes construir tú en tu equipo. Lo que pasa es que no los llegué a usar nunca. 2%. No, si ya, no. No tenía pensado. Y esto solamente es para orgánicos. En otras palabras, guardia. Habría que coger esto, pero este se tiene que levantar eventualmente y lo cogerá. Así que... Me parece que nos vamos a quedar todos en guardia y que sea lo que Dios quiera. Aunque voy a tener que empezar a disparar algún 38% porque... Si se queda ahí dentro, ¿qué hacemos? Pelea de guardias. Por otra parte, coger la recompensa. Cogela, cogerla, cogerla. Me han dado un SCP que no podré utilizar hasta pasado mañana por la tarde. Maravilloso. ¡Ajá! ¡Ajá! Tenemos que probar si de verdad me pueden disparar en reacción cuando utilizo el gancho o no, ¿verdad? La primera partida es el mejor momento para experimentar. En otras palabras, YOLO. No reacciona. Ahora le podría hacer Kukutras por la espalda, pero claro, me va a ver. Granada de AVE. 3 a 6 de... No me sueltas recompensa, así que... El problema es que también me cargo su cadáver. Aunque creo que las granadas de AP... No es posible que no destruyeran los cadáveres o lo he soñado. O es una ventaja que hay que comprar. ¡Eh! ¡Ups! Se ha muerto. La única cosa es que aún falta un grupo de enemigos, por lo menos. Me parece que las granadas de AP obviamente no destruyen cobertura, pero la ventaja que tenían es que no destruían tampoco los objetos. O sea, los cadáveres. Y esta misión es la que nos llamamos cadáveres, por lo tanto... Espero no destruir muchos cadáveres. ¿Dónde estará el siguiente grupo de enemigos? Hemos tirado granadas. O sea, que los enemigos deberían estar viniendo hacia mí. Por otra parte hemos matado 7. Queda... ¿Un grupo de dos enemigos? ¿O a lo mejor queda un dron y alguien más? Si miro por aquí vería más cosas, pero precisamente no quiero ver más cosas en este momento. Vale. Cambiemos de posición. Sabemos dónde nos podemos mover hasta... De forma segura. Vayamos yendo para adelante. Si alguien tiene que recargar, que recargue. Lo de siempre. Ahora mismo no quiero ver más de lo que ya veo. Seguramente quede un dron. Puede que alguien más. Me gustaría que viniera ellos a por mí, pero... No queda mucho mapa. Se ve el límite del mapa ahí. Si está dentro de un edificio. Si es un robot es muy probable que esté dentro de algún edificio. O sea que... Vete y busca. Vamos a investigar el edificio este. Me gustaría subir por aquí arriba también. No vaya a ser. Tenemos a gente aquí arriba y no vemos a nadie por este pasillo. Pero de todas formas no te creas que vemos muchísimo. Mira la niebla donde empieza. Estáis todos un poquitín ciegos. Tal vez aquí detrás de ese... Todos los finos no recargas. Te recarga. No es que tengamos límite de tiempo, pero... Si es un robot, como supongo. O un dron. Tampoco es que nos vaya a hacer gran cosa. Y seguro que está en algún recoveco. Claro que también podrían ser cuatro tíos que no se han enterado de todas las granadas que hemos lanzado. Una de dos. Vale, no está tan mal la cosa. Aunque no tengo granadas en este momento en esta zona. Pero flanqueo. Uf, 50 flanqueando. ¿Tú eres tonto? Más daño contra enemigos orgánicos, por favor. Y más puntería. Intentémoslo. Si hemos fallado 90 y picos no vas a acertar un 60. Obviamente. Esto no es ideal. Pero voy a meterle presión. Porque es que si no el otro está vendidísimo. No tengo ninguna granada cegadora en ese flanco. No. Por supuesto que no. El que está en posición más comprometida pero está en altura es este de aquí. Y tú a lo mejor. Digo, por lanzar la armada de humo, pero... Pfff. ¿Sabes qué? Les voy a poner más opciones para que me disparen. Para ver si se reparte un poco el daño. Pero también solo tienes tres de vida. Si tuviera alguien con una cegadora, por Dios. Pensaba que no podía haber tanto enemigo en la primera partida. Un grupo de cuatro, ¿qué dices? Todos juntos. ¿Vamos para allá? Literalmente no hay otra. ¿Qué coño hacen aquí cuatro tíos? Gracias a estar en altura. Pero aún así yo tenía 50% de acertarme. Es lo mismo que yo flanqueándoles, pero vale. Estoy en cobertura completa y aún así mucho porcentaje me parece que es 43. Ahí. Me ha roto la pared. Y se han quedado en guardia después de disparar. No vale, no vale, no vale, no vale. Pero esta vez sí que he traído cegadoras. ¿Verdad? No, verdad. Tengo el gancho pero no tengo ningún sitio donde ir con él. ¿Estáis con la puerta cerrada? ¿Cómo? ¿Me explicas cómo? ¿Habéis disparado? Esa puerta está cerrada, ¿verdad? Y yo también de todas formas puedo tirar la cegadora a través por el agujerito. Pues chupaos esa. Tres desorientados, tres desorientados y guardias eliminadas. Ok. Casi todas las guardias eliminadas. Me han herido precisamente a la clase especial. Vaya. A lo mejor me gustaría subirla de nivel rápido porque es clase especial. Va a tener que estar de baja algún tiempecillo. No llegas con la granada a ese de ahí. Lástima. Muy desafortunado es precisamente... Un segundo. El caso es buscar el pixel. Ese coche va a explotar también, por cierto. Así que si se queda ahí en guardia de nuevo está muerto. Pero nota mental no te acerques tú aquí. De todas formas, flanquearles va a ser difícil. Es que han salido muy lejos. No entiendo cómo es que no vinieron. Y todo son coberturas completas. Que se que está en un callejón ahí. Tendría que haber huido también por aquí. Tengo... Esto ya no es cobertura completa. Es parcial. De hecho no estoy seguro si se está contando como cobertura. Por el agujerito que han abierto. Están cegados. Están cegados prácticamente todo el mundo. El momento de actuar es ahora. Voy a tener que hacer movimientos... Grandes. Pero les voy a flanquear. Aunque sea lo último que haga. No los voy a disparar, pero ellos están stuneados. Así que no es problema. Estos porcentajes son basura, pero me da igual. No sé si esto funciona en guardia, pero voy a suponer que sí. Tú puedes coger esta posición, porque no quiero que ese se mueva. A ver si le explota... El coche. Y unos cuantos se van por el lateral. Aquí me podrían flanquear con bastante facilidad, pero... ¿Qué otra opción tengo? ¿Venir aquí primero? Haría que en el siguiente turno les pude... No, pero me flanquea este otro. Mi plan es meter presión... Va a ver si no se mueve de ahí este. No me han roto la cobertura, ¿verdad? No te muevas, no te muevas. Bien. ¡No me aciertes! Que tienes niebla roja. Ahora estos van a ser un pequeño problema. Y de nuevo, estuneado. Aquí me acierta quien quiere. Eso te pasa por quedarte ahí, pero también te he forzado a que te quedes ahí. Ahora, estuneado esos tres, aún así no he conseguido evitar que a este le hagan puré. ¿63%? ¿En serio? ¿Con la niebla roja que tienes que tener? Tú disparas dos veces, pero solamente si el enemigo está flanqueado. Y está. El tonto el guardia me ve, joder. Es arriesgado, no quiero perder mi unidad especial. Buen trabajo por tener botiquín. No has spawneado con él, yo no hice nada para que lo tuviera, pero buen trabajo. Porcentajes, aún así, bastante malos. Si flanqueo, gano otro turno. Mi idea después es utilizar el gancho para irme, pero para eso tengo que tener visión de dónde puedo ir luego con el gancho. Y la respuesta es que no lo sé. Aunque acabo de ver una opción, seguramente. Vale, necesito que alguien quite esa guardia. Y este va a ser el método. Estoy en cuenca. Y él estaba con niebla roja. Gracias. Vale. Las cosas pueden empezar a salir. Solamente tenemos que acertar. Retírate, no lo suicides, que no dice, ya verás. No saben lo gordo que tengo los huevos, ya verás. Nadie se espera que el enterrador vaya hacia ellos. Con un 100%, ¿cómo es posible? Y la niebla roja está activada. ¿La niebla roja está activada? La niebla roja no está activada. Eso explica algunas cosas. De por qué alguna gente tenía mejores porcentajes de lo que esperaba. Cuando no tenía que tener... ¿Y potencial oculto también se desactiva? Bueno, no he creado dos iguales. Por lo menos esto lo tengo que activar. Estas cosas no valen. A ver. De todas formas, esto lo voy a hacer. ¿Me voy a aprovechar? Me voy a aprovechar. Buenos días. Ahora es cuando lo activo. Ya que se ha aprovechado el enemigo, yo también. ¿Estaba seguro de que se activaría el sol o...? Ok. A ver, ya estamos usando chetos. Guardar, guardar y salir. Perdón. Ahora sí. Y ahora... ¡Hasta luego! Aquí que está más lejos. ¡Adiós, pringaos! Y esto es lo cheto de los guerrilleros. Que están chetos. Bien. Creo que podemos terminar de todas formas con esto. Un momento, ¿no? El que falta está dentro, ¿verdad? El que falta está aquí. Aquí debería flanquearle fácilmente. Pero no es el arma adecuada, a lo mejor, para esta situación. No es trampa. O sea... Él me había... Estaba teniendo en cuenta que estaba la niebla roja para algunos movimientos que he hecho antes. Y luego la niebla roja no estaba. O sea que no es trampa. Es... Es... Donde las dan, las toman. Tenía que haber hecho, a lo mejor, después de toda la partida. Pero ya está activado. Ya da igual. ¿Le has dado? Está marcado. Y acertado. Guay. Es el último, ¿verdad? O me estoy tirando a lo loco y aún queda otro enemigo que no estoy teniendo en cuenta. Pregunta. Suponiendo que de verdad este es el último enemigo. ¿Alguien puede coger esa recompensa o si la recompensa está en el suelo, cuenta como que la hemos cogido? Es una cosa que no quiero... Que prefiero coger que no... Decidirlo... Que lo decida la suerte. Buenos días. Puede usted morirse ya. Mierda, al final sí que se ha quedado una recompensa en el suelo. ¿Podría haber sido peor? ¿Quién lo ha hecho mejor? No tenemos foto de nadie. La guerrillera, que ahora mismo no tiene su nombre. Sí. Un gorrón oportunista, ya lo sé. No me juzgues por activar la niebla roja solamente cuando me conviene a mí. Pero es que ya digo, estaba desactivada todo el rato sin querer. Pensaba que se quedaba activada. Ya que me ha conservado todo el resto de opciones del otro día, pensaba que niebla roja era una de esas cosas. Ha alogeado a los ciudadanos leales por oponerse a aquellos que abandonan nuestros valores por los del viejo mundo. Lo ha comentado tras un momento de silencio por los pacificadores muertos a manos de los disidentes de XCOM. Ahora es cuando. El propósito de todos los guerrilleros es poder finalizar... ¿Cuántos días? 23 días no es normal. Sí, los guerrilleros me parece todo muy bien, pero vuestro guerrillero... 23 días y el otro 26 de descanso. Hay un mod que me parece que no espera. O sí que he activado. ¿Hemos recibido heridas en 3 personas? Creo que ahora si te curas... En medio de la misión tienes menos tiempo de descanso luego. Pero a lo mejor es que me hirieron a 3 personas y he curado a una de ellas. No estoy seguro. Tenemos cadáveres. Estos de torreta creo que quiere decir que el drone ese de hielo que matamos me da restos de torreta. Eso es todo. Pero vale. 25 suministros. Con esto vamos a tener que aguantar 2 meses. Pero vale. Vamos para allá, señores. Ni siquiera sé qué clases vais a ser. Sí, vinculados. Me gustan las patillas de Curro Jiménez. Ni siquiera sabemos quiénes van a ser las personas que van a estar vinculadas por esto. Ya que luego no se van a llamar Delgado y Antinos. Da igual. En la primera misión no es normal que haya enlace, ¿no? Entre dos soldados. Bueno. Dejarme hacer las cosas típicas que hay que hacer al inicio de una partida. Mira, ¿sabes que podemos investigar comunicaciones de la resistencia lo primero? No, gracias. ¿Activar un par de SIPs? Sí, gracias. Vídeos, vídeos, tiempo para localizar. Otro SIPs, por favor. Sí, sí, sí. Prioridad, prioridad. ¿Tú qué haces aquí? Ahora son libres de escoger. Si mantiene este rumbo, comandante, seguirán con ustedes. En el pasado, los míos serán mayonetas de Advent. Sí, sí. Esclavos de la brevesa visión. Que sí, que sí. Menos mal que se supone que había menos diálogos de estos. La investigación ha sido un éxito, señor. Pregunta tonta. Armas experimentales lo investigamos en el principio de la otra partida, ¿sí o no? Pero, sin embargo, yo no tenía el hacha, ni el lanzador, ni nada. Y aquí me aparece, en lo que desbloquea, un símbolo como de... que hay que construirlo. ¿Es posible que esto... tengas que hacer el diseño experimental... Y luego haya que construirlo en el taller? Por lo tanto, no sirve hasta que tengas el campo de pruebas. Eso es lo que quería decir. En otras palabras, ahora mismo no me interesa esto. No como prioridad. Ya que no las voy a poder utilizar hasta dentro de bastante. Ponme armas modulares, entonces, yo creo. O podríamos conseguir datos, tal vez, pero armas modulares. Ya lo investigaré. Si me sale inspirado, pues ya lo hago inspirado. Ingeniería, hola, sí. Me he encantado de verte otra vez. ¿Qué artículos tienes? Esto, la verdad, es que podría ser útil. Lo del hielo, salvo en la partida esta... No nos hizo mucha falta. En la última. Pero de nuevo, porque el movimiento era azul. A lo que íbamos. Soldados, ¿cuántos tenemos? Uno, dos, veintitrés días. Uno, dos, tres... Ah, claro, los dos ships. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce... Quince, seis, siete, siete, nueve, veinte, veintiuno, 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 veinticinco. Soldados tenemos. Para ponerles nombre. Por curiosidad, empezamos en Sudamérica. Y la mayoría de los soldados eran rusos o europeos. Solamente teníamos a un brasileño, no lo esperaba. Vale. Esto en dependencia del comandante, así. Frases, muy interesantes, todo. Ok. Activamos recompensa. Pedir soldados. De nuevo, os pondré el nombre y ya está. No os voy a... Llámale no sé cuánto. No, os llamo como vosotros mismos para saber quién tiene soldado y quién no tiene soldado. Solamente un soldado por persona, obviamente. Y si te mueres, pues a lo mejor puedes comprar otro, pero no sé. Ya veremos. No tengo puestas para ver las recompensas. Ahora sí. Tres mil saldinas para un soldado. No lo... Me parece que puede que lo haya configurado mal. Esto no tendría que ser así. Esto tendría que ser así. Solamente podía una persona reclamarlo porque estaba mal puesto. Ahora sí. Es una persona por stream, no una persona. Vale. Ahora sí. Ahora sí que hay peticiones. Vamos a ello. Por orden de llegada, por orden de soldados. ¿Quién quiere tirarse 23 días de descanso? La respuesta es... Yo ni animación. ¿Les pongo solamente el mote? Porque el caso es que luego a lo mejor les llamo... Nah, con el apodo se ve quién son. O sea que debería valer. Porque luego si no a veces me acabo refiriendo a los soldados por su apellido, por su nombre, pero... Si está el apodo puesto se suele ver el apodo. No debería pasar nada. Confirmar está a la derecha de nuevo por algún motivo. Ok. Completado. No he puesto un límite... Tendría que haber puesto el límite 25, perdón. Ahora ya ha pasado la oportunidad. Espero que no haya más de 25 soldados con nombre aquí. Los SIV por ahora no los voy a poner el nombre porque uno será follicle y ya está. Juan Carlos Delgado va a ser en realidad. Luego cambiamos la clase. Johnny White. Hoy es el primer día de nuevo, o sea que no creo que hagamos muchas misiones. Ya que voy a tener que ponerle nombre al personal. He aceptado. Buen trabajo, buen trabajo. ¿Quién quiere ser Curro Jiménez? Piroser. A mí me sale que ya lo canjeé. Puede ser en la lista... No estás. No hay ningún límite, ¿verdad? Dejarme volver a mirar... El límite es por usuario y por live stream. No debería haber ningún límite. De otra forma. Vuelvelo a intentar un segundo. Lo he cambiado momentáneamente. Vuelvelo a intentar. Ahora sí, ok. Extraño. Cosas de Twitch. A mí no me miréis. La culpa es de Jeff Bezos y a tomar por saco. Ay Dios, ¿ya te he puesto el mote? Sí, fantástico. Sea lo que estoy haciendo. Siguiente. Luzmila Guseva. Luzmila Guseva. Nunca encuentro lo del mote, por favor. Tom. SJ20. Ahora pondremos las clases. Ha salido justico el ruso al lado del ucraniano. Esas cosas. ¿Y tú? ¿Qué haces con el casco este? Tú no eres de esta clase. Nada de eso. Casco de guerrillero. Qué raro que me dejen ponerle. Y encima, o sea, y encima te lo quiero quitar y luego llevar las gafas de sol de estas de aviador por debajo. Qué curioso. Pensaba que no dejarían ponerse personalizaciones precisamente de otras clases. Justo no tengo... A lo mejor uno de los mods es poderse poner cosas de los héroes. ¿Y ese sí que no lo he desactivado? Bueno, no importa. No creo que ocurra muy a menudo. A lo que íbamos. Tú eres... Boogie Black. Bienvenido al equipo. No te acerques mucho a la otra por si acaso. Mackenzie, me gusta tu pelo. Pero en realidad eres... Señor inexistente. No le he dado a confirmar a que sí en alguno de ellos. No, sí. Menos mal. Zeskim. Siguiente. Y también tienes heridas. Bonitas... Aunque bonitas gafas. Y tenéis todos brazos. Es una cosa mejor que el otro día ya, para empezar. No podemos quejarnos. Y seguramente si os cambia de armadura os cambiará el traje. Nombre, no. Apodo, por favor. Este icono... Al lado del nombre de los soldados. Puede ser... Había algunos mods que no tenía activados de la lista de... De la lista de mods esta de... De los mods básicos para long war y todo eso. Creo que debe ser el de información extendida de los soldados. Creo que me ponen los que tienen capacidad siónica y su capacidad siónica. Estoy justo encima. Aunque no vayan a ser luego una clase siónica... Perdón. Al final con la tontería no he puesto el nombre. Porque no había visto eso antes. O no me habría dado cuenta. Zeskim. Gate en realidad va a ser... Curioso lo de saber que capacidad siónica podría ser bueno cuando les sea alguna clase que necesita algo siónico. Pero no creo que me fije porque se me da mal fijarme en esas cosas. Europa... Se... ¿Es Serulx o Seruix? Es una L eso, ¿verdad? Creo que es una L. Serulx. Confirmar, gracias. Tú no has participado en la batalla. Vale, ya estamos con la gente que todavía no va a subir de nivel, pero bueno. Nombre de todas formas. Leatna. Este no me suena. Podemos matar a gente nueva y eso es bueno. Víctor Fernández. No me suena esta combinación de cara con... Debe ser por las... Porque tiene como cicatrices. Eh... ¿Portugués? Sí, pero de ascendencia no portuguesa, pero vale. Alguien se fue a comprar toallas y se quedó. Saneme. Y me faltan tres por el momento. Luego ya, si hay más gente que quiera nombre, pues lo puede pedir. Aún tenemos... Diez soldados aproximadamente disponibles. Thomas Harris con monóculo. Claro que sí. Con sus dos cojones. Así nos vamos a la guerra, oye. Tenía que ser británico. ¿Es Ballestero Verde? ¿Es? Ah, no es británico siquiera, es... Esto es Nueva Zelanda, ¿verdad? Esa bandera. Porque no es Australia, ¿verdad? Es Nueva Zelanda. ¿Verdad? Oh Dios, banderas. ¿Cómo funcionan? ¿Esta es la bandera de Australia o es la de Nueva Zelanda? Es Nueva Zelanda, ¿no? ¿Es esa Australia? ¿Cómo era Nueva Zelanda entonces? No importa. Eh... Completado. Y me ha salido demasiado atrás. Eh... Tú. Crim... Crimson algo, definitivamente. La de Nueva Zelanda no tiene la estrella debajo de la bandera inglesa. Vale. Grimson... Borkaz. Puede que se escriba así, puede que no. Y para terminar, salvo que alguien más quiera... Yolanda Rodríguez, ¿qué mierda estás hecho en el pelo? ¿En serio? ¿Qué forma es esta de representarnos? Eh... Vale. El Yona 45. Y creo que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Nueva Zelanda tiene estrellas rojas, ¿de verdad? Luego lo miraré, no creo, se me va a olvidar, pero vale. Por ahora, esto es todo. Y tenemos dos amiguitos ya para empezar, Curro Jiménez y Johnny White. Pero sigue siendo Curro Jiménez. Eh... Así que me gustaría que tuvierais dos clases que a lo mejor se combinen bien. Sorpréndeme. Granadero, Stormtrooper, que decidimos que es una clase que está bastante cheta. Bueno. Stormtrooper es básicamente ligeramente como el guerrillero que ya tenemos, excepto que sin el gancho. Granadero es granadero. Y granadas es bueno. Stormtrooper no era mala clase, de todas maneras. Stormtrooper me gustó. Te la puedes quedar. Tiene lo de dispara y huye, pero que realmente no tiene por qué ser huir. Siempre que funcione igual que el guerrillero. Y de nuevo utilizas el mismo arma que el guerrillero. Lo cual, al tener ya guerrillero, no estáis teniendo un poquito el mismo rol. No pasa nada porque el guerrillero tiene unas vacaciones bastante largas. Curro Jiménez. ¡Oh! Escudos. Pistolas y granadas. Ir de cerca. Infiltración. E infiltración. Infantería. Infantería. No llegamos a utilizar infantería en el otro día, ¿verdad? Infantería podría ser buena. La cosa es que los dos van a tener un rol similar. Infantería y Stormtrooper, creo. Pero infantería creo que son de los que consiguen lo de quedarse en guardia después de moverse. Y eso me interesa. Aturdir. ¡Eh, mira! Es bandolero. Le pega. Tiene una cosa para munición, para tener munición. Eh, me temo que estas no son las ventajas que esperaba haber. ¿Tienes paramédico? Tiene cosas de aturdir. No es lo que esperaba esta clase entonces. Pero tienes dale caña. Muchos disparos es bueno. Tu primer disparo de reacción se garantiza que acierte. No tienes correr y quedarte en guardia, pero tienes algo mejor posiblemente. Tienes super sin fire, eso da igual. Dale caña y focus va a ser una... Va a ser difícil decisión, ¿eh? ¿Requiere terreno elevado? Requiere un rango más elevado. Eso cambia ligeramente las cosas. No están tan buenos. Bueno, sigue siendo buena habilidad, pero... Tenemos... Una... Un... Tenemos... Una casilla de munición aposta. Le podemos poner la munición que tiene un poco más de puntería. Entonces, ¿esto es más valioso? ¿O esto? A lo mejor te puedo poner el fusil de medio francotirador o algo. Es que estaría muy cheto. Ya veremos. Es una clase que no utilizamos el otro día, así que eso. Ahora vamos a darle moral al equipo. Y vamos a seguir viendo qué clase es cada uno. Esta clase tampoco la vimos el otro día. O sea, en la otra partida guardada. Mucho entrenamiento en combate con cuchillos o sin armas. Además de arma de fuego, van de cerca. De nuevo otra clase que va de cerca. O lanzar misiles o fuego. Veamos... Nuevas... También va con escopeta. ¿No es eso más importante que decir que van sin armas? Va con escopeta. Pero tiene... Bullrus, que es un ataque a cuerpo a cuerpo. Interesante. Y luego... Torero. ¿Ok? Ya veremos sus... No voy a poner a mirar todas las clases de todo el mundo. A ver, tú. Superviviente, ninja o técnico. Francotirador. Pero que también tienen de cerca la recortada. Pero aquí creo que no va a ser tan útil. Otra unidad de infiltración. Ninja estaría bien. Técnico... No me super enamoró. Voy a coger francotirador. Que no es realmente del todo francotirador. Pero casi sí. Mackenzie. Ingeniero de combate. Granadas de forma ofensiva y defensiva. ¿Puede o puede que no está fuera esa clase que tenían gratuitamente una granada de cegadora y una granada de humo? O estoy pensando en otra. A Kimbo son muchas pistolas. Y no llegamos a utilizar ningún A Kimbo el otro día. A Kimbo puede ser que puedan tener la ventaja esa de disparar a todos los que ven. Y eso podría estar muy bien. Y te lo voy a coger. Dos pistolas. Dos pistolas simultáneamente requieren agilidad, reflexes y un montón de entrenamiento especial. Este estilo de lucha tiene una habilidad de no rivalidad para crear un barrage de atajos. ¡Qué bien lo has leído, hijo mío! ¡Qué pocas ganas le ha echado! ¡Gracias! ¿No sabía que esta clase tenía presentación? ¿Eso es nuevo? Eh... Dos pistolas. Y puede hacer cosas con pistolas. Ahora. Disparar a la pierna. Disparar a la pierna. Trick shot. Trick shot siempre mola. ¿Qué clase de pose es esa? No tendrás cara a cara. Dispara cada vez... Dispara una vez a cada enemigo invisible con tu pistola. Cuando lleguemos a esto estaremos rotos. Y luego creo que el limit break también era algo cheto. Esto es patada en los cojones. Necesita un rango más elevado. Los tunea tres patada en los cojones. Aún así cara a cara es mejor, pero patada en los cojones. Tú vas a estar de descanso un tiempo, me temo. Tenemos pocas granadas esta vez. Vamos a coger un granadero, pero vas a estar de descanso un tiempo aún así. Y... Para terminar... Agente, comando o asalto. Comando es muy... Es muy estándar, pero se puede contar con el comando. Agente... Otra clase de infiltración. Asalto, escopeta. Escopeta es igual a bueno. Pero ya tenemos unas cuantas clases de cerca. Dame un comando. Eso es todo. Vamos a... Empezar. Ok, teníamos que investigar alguna cosa, me parece, ¿no? Tenemos que investigar el mercado negro, al que al principio nunca realmente acabó interactuando muchísimo con el mercado negro, pero... Desbloquéamelo. Gracias, sí. Extremadamente leve. No me he puesto a excavar en ningún lado. 11 días, buen tiempo. Voy, pero antes... No tengo a nadie para excavar porque no tengo ningún ingeniero, porque necesitamos al primer ingeniero para excavar. ¿Qué cosas? Sí, claro, es lo suyo, es como siempre. Eh, pero tengo un hueco para construir instalación. Vale. Una de las ventajas que hemos quitado en esta partida son cosas del anillo de la resistencia, así que el anillo de la resistencia se va a esperar. Recordarme, ¿el centro de entrenamiento es lo que necesito para luego conseguir más ventajas para los soldados? ¿O es la escuela de tácticas de guerrilla? La escuela de tácticas de guerrilla es lo que me hace dar conseguir ventajas para las clases. ¿No? Centro de entrenamiento son los talentos extra. Eso es lo que me interesa más, yo creo, ahora mismo. La última vez empecé con el laboratorio, que no está mal... La verdad es que no fue mal comienzo el laboratorio, cualquiera que no. A ver, son los enlaces, pero también pone adquirir más habilidades tácticas, así que... Voy a empezar que esta vez con el centro de entrenamiento. Y así salimos de dudas. Luego, las bobinas de energía expuestas a abajo, lo más lejos posible, básicamente. Eso no cambia, ok. Voy a empezar con esto, y ya está. Estamos investigando armas modulares, entendido. Pero vamos a hacer la primera misión. O por lo menos hacer como que la hacemos. Quiero ese ingeniero. El laboratorio nos hizo avanzar bastante rápido en las investigaciones. Lo sé, puede que sea mi segunda instalación, ¿eh? Puede que lo sea. Vale. Tenemos una misión extremadamente leve de rescatar a un VIP de un vehículo. Vaya, empezamos... Pero tenemos 17 turnos... Tenemos cosas. No recuerdo si ponía la cámara aquí... O aquí. Porque, ¿qué tiene más importancia? Ver el tiempo de infiltración o ver el resumen de la misión. Creo que el tiempo mejor, ¿no? Creo que a esta misión no voy a llevar a ningún soldado especializado. Tal cual. Esta misión va a ser extremadamente leve. Vamos a ir como los locos con novatos. Aunque tendré que ver porque a lo mejor le des cambio la equipación. Primero los que tenéis nombre. Así podemos suicidar ya alguno. Importante. Y luego, por la puntería. Tenemos 70, tenemos 72... 72. Bonito casco. Otra que le ha copiado el peinao a Yolanda. A Yonah45. Uh, bonitas gafas. Ponía de izquierda a la cámara es que ya no me acuerdo. Ya digo, seguramente construye el laboratorio luego a luego. ¿Cuánto tiempo teníamos? Tenemos 11 días. 10 días, 23 horas. Pero vamos, 11 días. ¿Puedo llevar a uno más? ¿Uno más? ¿De qué vas bestia? ¿De qué vas bestia? ¿En serio? ¿Puedo llevarlos a todos? ¿Puedo llevarlos a todos? No veo por qué no. Literalmente nos sobran 4 horas. Y la misión es infin... Es... Ya digo, infinitésimamente leve. De estas. Es la primera vez que vamos a poder llevar el pelotón completo. En todo el juego. Hablando de todo un poco. Tenéis... Nadie tiene granadas de AP. Vamos a rescatar a gente del vehículo de AP. En otras palabras, no hace falta conservar los cadáveres. Así estáis bien. Podría llevar a alguien algún arma ligeramente distinta. Ya que es parte del mod. Los rifles de Marauder. Los rifles de Cazador y todo esto. Pero esta misión va a ser simple. Vamos hacia ellos. Los matamos y punto. Creo que las armas estándar nos darán... La maniobrabilidad que necesitamos. ¿Por qué llevas todo el traje distinto a los demás? Necesitamos botiquín. Qué buena pregunta. Si se muere alguien que no tiene nombre no importa, ¿verdad? Vale. Una de las cosas es que estos menús van más rápidos. Con alguno de los mods que no activé y ahora sí he activado. No he cambiado mucho la lista de mods. La lista de mods es la misma. Lo único es que algunos no los activé. Y lo que sea. Búscame el mercado negro. No he puesto a nadie de guardián en la región. ¿Qué estoy haciendo? Pero solamente puedo exponer soldados que ya tengan alguna especialidad. ¿Verdad? Si sube un sin nombre, pongo a un sin nombre. Y ya está. Ay, Dios. Lo que pasa es que ahora voy a ser un poquito menos eficiente. Todo el mundo está en datos. Me suele gustar dejar a uno en reclutar. Por si acaso me coge alguien más para el refugio. Bueno es. Pero sí. La cosa se va a quedar así más o menos. El mercado está abierto. ¿Qué tenemos? Técnico, ingeniero y científico. Ojalá, pero no. No, soy pobre. Reacción inmediata. Mira, láser. Todavía no tengo investigado esto. Por cierto, percepción de combate. Este símbolo ha cambiado o es nuevo. 15 de defensa y un punto de blindaje cuando estás en guardia. Creo que esa ventaja es nueva. O el símbolo no era así. Las cosas del refugio lo voy a hacer después de esta misión. Porque si sube a alguno de los que no le hemos puesto nombre de nivel. Le puedo mandar a él al refugio. Si no es que tengo que utilizar a alguno de vosotros, ¿sabéis? Para que esté en el refugio haciendo nada. Ahora mismo no importa mucho, mucho. De todas formas los soldados no ayudan a las investigaciones. Ayudan a que no haya sin caras. En nuestro grupo de la resistencia. Pero ¿qué más da? Luego definitivamente lo pondré. ¡Ay, Dios! Las escopetas recortadas para debajo de las armas y etcétera. Silenciadores, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a investigar las comunicaciones porque eso nos va a dar el acceso a poder comunicarme con otras regiones. No, me hace falta, ¿verdad? Puede. ¿Cómo he podido olvidar las cosas ya desde hace dos días? Tres. Al final no puedo hacer la Ivestream de ayer. Pero bueno, aún así. ¿Cuánto tiempo? Bueno, sí. Cuando llega al 100%. Me avisan. Algunas misiones tienen modificadores únicos, como por ejemplo, las fuerzas de Adven han hecho acopio de materiales adicionales en los cofres de almacenamiento que hay cerca del lugar. Seguro que ponía la cámara en la izquierda. No estoy tapando información de la misión. No sería mejor que pusiera la cámara aquí. Aquí tapo ligeramente el nombre de Nuevo Chile, pero ya, ¿no? A lo mejor la voy moviendo. Datos. Datos es bueno. Hemos descubierto una pista potencial sobre las actividades de Adven. Deberemos investigarla. Contra inteligencia para liberar la región. 5 días, 15 horas. No puedo llevar un grupo muy grande, pero puedo llevar un grupo especializado. A lo mejor no con 7 ships, pero sí. Siempre que siga siendo extremadamente leve, podemos llevar a alguna gente con ventajas. Muy complicado. A ver. De nuevo, luego le pondré... Debo poner el nombre a los pelotones. Podemos llevar a la parejita. La parejita tiene buenas ventajas. Así que eso. Una pregunta. ¿Tu clase se infiltra? Tu clase no es de infiltración. Pensaría que a lo mejor sí, pero no lo es. Vale. Eso responde a mi pregunta. Ya veré si te meto o no. Un comando nunca sobra. Y en la Kimbo quiero verlo en acción. Lo cual me deja con... ¿Foyicle? No. Sí, pero no. De hecho, no, pero no. Porque tengo que ponerle ventajas al personal. ¿Podemos hacer una misión con cuatro personas para empezar? Ahora pongo los nombres que falten poner. Porque justo si meto a foyicle tardaríamos cinco días, quince horas. Pero si no les pongo ningún objeto a nadie, eso no se puede hacer. Si mando a un soldado, tarda menos tiempo que no enviando a un foyicle. Entendido. De todas maneras, vamos a poner cosas típicas. Granada de fragmentación, placas cerámicas... Granada cegadora. Luego a lo mejor lo cambio. Y a alguien le tengo que poner un botiquín. Pero primero para enterarme de los tiempos en los que estamos trabajando. Pistola no, por favor. Llevas recortada de secundaria, ok. Cosas de siempre, ya está. Vale. Cuatro días, diecinueve. Vamos a suponer que puedo llevar un novato más. O eso, o el francotirador. O la que va de cerca. De nuevo, no sé cómo me siento de tener que decidir si quiero llevar al ruso o quiero llevar a la ucraniana a la misión. Pero vale. Cinco días, veintiuna horas. Con la equipación creo que no puedo llevar a nadie más. ¿Y si cojo un novato? Seis días, peor aún. ¿Y qué haces? ¿Qué son esos pelos? Una pregunta tonta. Se volvería la misión muy leve. No me lo puedo permitir. Y no quiero gastar datos esta vez. Me parece muy bien que me vayan a dar treinta y un datos, o lo que sea. Pero me voy a quedar así como estoy. Pregunta. ¿Puedes llevar arma secundaria? No, puedes llevar arma secundaria, pero tienes el hueco ahí por algún motivo, vale. ¿Y cómo es que no tienes hueco de pistola? Clases distintas. No tengo munición especial. Podría comprar munición especial. ¿Qué ventajas tienes? Tienes contención, no lo voy a utilizar y bandolero, literalmente no tienes ninguna ventaja especial aún. No tenemos ventajas que bajen el tiempo ni nada ahora mismo, es demasiado al principio. Se me había olvidado un detalle. Esto sigue siendo gratis. Y puede que cambie la cosa. Quiero. Vamos a comprar estas movidas, es gratis. Lo que quería en realidad era una bala de estas, gracias. Porque es gratis. Y es más puntería para mi soldado. Lo cual quiere decir que tú vas a ser el encargado, tú vas a ser el encargado de llevar una granada de AP. Y el botiquín. Vas a estar ocupado disparando, así que no sé si vas a botizar el botiquín, pero me da igual, llévalo tú. 4 días, 19 horas, 4 contra 8 personas. Solamente tenemos que matar a 2 soldados enemigos por cada uno de vosotros, tenéis clase especial. Es rango 1 de enemigo, creo que podéis, con ellos, a por ellos. Ahora puedes más. No ha subido el tiempo, maravilloso. Sería muy exagerado. A ti no te lo puedo poner, ¿verdad? Lástima. Eh, ¿por qué tengo un cargador ampliado? Tíralo. Lástima que no le voy a poner lanzallamas a mi pistola, pero vale, sí. Escopeta es la mejor idea, tú vas a ir de lejos, además vas a tener que estar en altura. Tú vas a ir de cerca. Tienes una escopeta recortada. Creo que esto lo he hecho al revés. Tú te vas a poner escopeta debajo, tú te vas a poner lanzagranadas, pero casualmente no tienes granada. Entonces, al revés, tú llevas granada de fragmentación, aunque esto tiene su propio tipo de granada, tú vas a llevar granada de AP por cosas mías, aclararme. ¡Vámonos! ¿Por qué no? Si utilizáis el arma estándar, mejoradla. Antes de continuar con esta historia... Hay gente que está infiltrándose. Me deja ponerle el nombre... ¿Quieres ser...? Sí, te voy a ponerle que tiene 72 de puntería, es posible que esta no muera. Felicidades. Creo que me deja ponerle... El mote. Apodo, apodo, no apellido. Gracias. Van Game 12, que ha pedido el soldado. Ahora luego lo desactivaré, no vaya a ser que pidan fuera de cámara y no me intere. Estás en una misión ya de infiltración. Aunque creo que la misión esta no la vamos a hacer hasta el próximo día, porque... Esta va a ocurrir antes. Podría aprovecharme de lo de construir más rápido. Ahora mismo no. No puedo hacer tantas misiones. Material enemigo, seis días. No botiquín. Sí que he puesto botiquín. He puesto un botiquín. Posiblemente. ¿Cuántos soldados tengo disponibles? Tengo los dos SIV. Tengo al francotirador. Tengo a la tía de las... Van a tener que ir a la misma misión y yo juego juntos. Técnicamente tengo personal para fastidiar también a Adven en esta misión. Son seis días. No es esta misión. Es esta misión. No es esta misión. Sí es esta misión. Material enemigo. La última vez que hicimos una misión de material enemigo salió como el culo. Todavía no me he comprometido, ¿eh? Pero puede que la haga. No me extraña que no tengas muy buena relación con el otro. Pero vais a llevar a los novatos. Que tengan más puntería. Cinco días, dieciocho horas. A lo mejor quito a un novato y pongo a un SIV. Porque el SIV tiene lo de la exploración. Por cierto, ¿puedes elegir entre distintos tipos de fusil de francotirador? Sí, incluyendo... Ah, Dios. Este era el que tenías que hacer un disparo y recargar. Cuando hay poca gente seguro que quita un huevo, pero... Nos quedamos en la otra partida sin ver el nuevo tipo de rifle. Por cierto, una cosa. Eh, mira, a la gente le cambia el traje si te cambias la armadura. No me lo puedo creer. Creo que te voy a poner el rifle francotirador este super mega... Quita un huevo, pero tienes que recargar cada bala. A ver qué ocurre. Vas a estar alejado del grupo. El botiquín no va a ser para ti. Fragmentación, placas cerámicas y... Nota mental. ¿Alguna clase de infiltración? Tenemos que ponerle la C4 esta. Nos quedamos sin utilizarla. Eh... Cegadora. Tú vas a ir de cerca, aunque no te infiltras, no C4. Cegadora. Placas. Y fragmentación también, en principio. Vosotros, novatos. Cinco días, veintitrés horas. Pone seis días, dos horas, que es el tiempo que tenemos. Creo que puedo llevar a mi follicle. Creo que sí, ¿no? Aunque lo pone en amarillo. Y eso es una mala cosa, ¿verdad? Los SIV ya sé que no se infiltran bien, pero... Se supone que la actividad esperada sigue siendo extremadamente leve, ¿no? Es que el SIV tiene mucha utilidad, porque va a poder explorar con el dron. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues también, ¿eh, verdad? Agarreando. No me comprendo que vaya tan rápido la nave ahí. Ya sé que hay una habilidad para... Para levantar a la gente. ¿Y? Alguna misión está lista, creo. ¿Dónde está? Detrás del otro cartel. Es esta, ¿verdad? Extremadamente leve. ¿Dónde está el porcentaje? Estoy ciego, cien por cien. Vale. ¿Cuál misión es esta? Esta es la de la gente especial... Esta es la que hagamos con cuatro soldados como los locos. Sí. Contra inteligencia para liberar la región, vamos. ¿Puede o puede que no esta sea la única misión que hagamos hoy? Por lo menos hoy es un martes, no es normal, pero es que... Tengo tela. El... El vídeo del otro día aún lo tengo que... No sé si se va a poder subir bien. Ya veré. Pero bueno. Vamos a hacer esta misión, dejamos la partida empezada y luego nos faltaría los soldados que hemos enviado a la otra que son todos novatos. A ver qué sale. Para el próximo día que haya emoción. Pero son muchos. Así que... Sí, esta es la misión... Menas 1-5, aquí Avenger. El punto de acceso que buscamos es lo más adelante. Procedan a asegurar la zona y esperen resistencia enemiga. Descarga el depósito de datos del punto de acceso expuesto. Ni me había fijado qué teníamos que hacer en la misión. Las pistolas tienen bastantes balas. Guay. Y tenemos una escopeta por aquí. Y además tener la escopeta recortada. No, tenemos escopetas para... Para aburrir. Me temo. Tenemos una amistad peligrosa. Entre Johnny White y Piroser. A ver si eso nos da turnos extra y movidas. Somos muy pocos. Y solamente 8 turnos hasta la desconexión. Eso es malo. Una casa así derruida no la había visto nunca. No ves a nadie. El tren está cerca, por suerte, pero... Pero... Necesito visibilidad. A través de una ventana, si quiero venir hacia aquí. Y sin embargo, si quiero venir hacia aquí... No. Se ha arriesgado, pero... ¿Qué hacéis aquí dentro? Si está la casa destruida, ¿qué hacéis vosotros dos aquí dentro? Casi me ven. ¿Qué hacéis parados mirándose a las musarañas con un seto entre medias de los dos? ¿Qué hace un seto en el segundo piso? ¿Me la podían haber liado esos dos mamarrachos? Entraré por la puerta en el siguiente turno. Tú corres bastante poco, eso es malo. Vale, hay dos drones de vigilancia. Esta misión son 7 a 9 enemigos. Esos dos drones, ya digo, no los cuento entre los enemigos prácticamente. Pero luego tenemos que dispararles 50 veces para matar a uno de ellos. O sea que... Y además justo están en el peor sitio y no me dejan moverme para entrar. Me temo que estoy separando ya a mis soldados. Me temo. ¿Por dónde? ¿Puedes subir? ¿Por fuera? Sus drones están cerca, pero... Voy a tener que gastar dos movimientos. Uno para abrir la puerta y otro para salir para afuera. No es ideal. Pero es lo que hay. Y estoy justo fuera del rango de los drones. Justo. Puede que me vean y tenga que empezar la partida. Sería un fastidio, pero para eso están los drones, para detectar. El objetivo está ahí. Qué lástima que no tenga nadie que hackee. Uno de los problemas de tener tantas clases es que el porcentaje de clases que piratean, igual que las clases que tienen ventajas de quedarse en guardia, ha descendido bastante. Y siempre me gusta tener a alguien que piratee desde lejos y cosas. Eso es útil. No sé dónde ponerme. ¿Sería algún enemigo por aquí? ¿Habrá algún grupo de enemigos aquí? Sería lo suyo. No creo que haya nadie encima del tejado, ¿verdad? A lo mejor hay dos humanos ahí de pie. Míralos. ¡Muchos drones! Aunque los drones me podrían stunear a todos con la cantidad de drones que hay. Pero no... Son enemigos muy, muy fuertes. En principio. ¿Tengo dos cegadoras? Me parece que este personaje tenía cegadora gratis y la he equipado yo otra. No pasa nada. Cegadoras son buenas. 75% del sectoide es divertido. Pero en este turno espero que no me vean. Los drones no me lo están poniendo fácil. No hay nadie en casa, ¿verdad? ¿Cómo puedes no ver lo que hay dentro? ¿Cómo está tan oscuro aún así? Podrías encender la luz al entrar... ¡Ah! ¡Vaya, por Dios! Estamos atrapados. El... Ah, por supuesto. Tú no tienes un tipo de guardia normal. Sí tienes el tipo de guardia normal oculto. Tienes dos tipos de guardia. Luego decido. Podríamos disparar dos veces, una de ellas con un 83%, pero... El otro grupo no está preparado. Haz guardia con pistola, anda, por si acaso el otro me descubre. Creo que el combate tiene que empezar en breves. Pero voy a tener que pelear contra dos grupos a la vez. ¿Qué haría el zorro? No estoy flanqueando a ese sectoide por dos cuadrados. Eso tiene arreglo. ¿Sigo sin flanquearle? No tiene tanto arreglo. El 83% está ahí. ¡Me caguen! Tentador, dejémoslo como posible. Tengo una guardia especial. Que puede hacer crítico. Que no tiene... Desventajas, posee un disparo en guardia. Pero solamente veo un trozo pequeño del mapa. Qué lástima, no llega a ver a esos dos. Podría funcionar. Y luego tengo a esta otra. Que puede disparar dos veces. Podría acercarse y hacer cucutras con escopeta. Vale, juego. Es ahora o nunca. Quedan cinco turnos. Hay que empezar ya. Dime qué le has dado, por Dios. Sí, gracias. No es suficiente aún así. Apunté a ese, no apunté al otro drone. Y has fallado, por cierto. Estos drones me van a stunear a alguien. Haga lo que haga. ¿De veras? ¿Solo le vas a quitar uno de vida? Esto cambia las cosas. Vale, aún así estamos un poco jodidos. No hagas cosas, no hagas cosas. Me ha desorientado. Da igual porque me van a aturdir. Así que no me ha desorientado. No se te ocurra, no se te ocurra. Tendría que haber alguna forma de poder esquivar esto. ¿Cómo es posible que tanto drone me la va a liar? Cuando estamos aturdidos no me disparan, ¿verdad? 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 ¿Interesante? Necesito llegar luego... Al objetivo. Y despertarme. ¿Quieres ser un héroe? Vale. No llegan a aturdirme en este turno, ¿verdad? Una pequeña... ¡No toques! No llegas, no puede ser. Menos mal ha gastado. Los dos movimientos estamos solos de nuevo. Ante el peligro. Me van a... Dura tanto el aturdimiento y el tonto este está... 4 o 5. Deberías morir. En buen momento puse la escopeta a esta tía. Detrás, debajo del arma. 89%. Ojalá llegara. Después de este pequeño descanso, ¿podemos comenzar la partida? Tío, no falles. Solo tienes niebla roja. Desorientación eliminada. Creo que no. Creo que estamos todavía aturdidos. No, puede que no. Menos mal. Vale. Quedan dos turnos. Y aquí puede haber otro grupo de enemigos. Me cago en. Pégale con la pistola. ¡Hijos de puta! Los puñeteros. Vale. Vamos a ver. Hay dos factores a tener en cuenta. En el turno siguiente esto se va a desactivar. No quiero ver cosas. Tengo que calcular cuánto es el movimiento azul para poder llegar al movimiento azul a desactivar eso y no ver a nadie. Por lo tanto, no voy a asomarme por la puerta a ser posible. Hemos visto a alguien. ¿Qué hacéis abajo? Y hay un congelador. Por eso quería llevar al robot para ver cosas. ¿Qué hacéis? ¿Cómo es que no estáis detrás? Lo suyo sería que estuvierais por aquí. No tiene sentido que estéis ahí abajo. No os hayamos visto antes. Estoy sin cobertura. La madre que me parió. Y estoy demasiado lejos para poder ayudar. Y solo tienes 3 de vida y 2 de ablativa. No me lo puedo creer. Somos la gente que tenemos especialización. Tendríamos que haber sido mejor que esto. Tira una zona de evasión. ¿Quieres saber lo que va a hacer tira una zona de evasión? Que llega en 4 turnos. Da igual. La zona de evasión no nos hace nada de nada. La zona de evacuación, digo. Aquí por lo menos veo a alguien. Ahora. Se supone. Ya lo he gastado. Mierda. El disparo de lanzador, digo. A lo mejor llega. Oh, qué desgracia. A lo mejor tenía que haber tirado la granada en el primer turno. Para poder disparar lo otro ahora. Vale. Lo único que podemos hacer es repartir algo de niebla roja si esto acierta. No acierta. Por supuesto que no acierta un 79%. ¿Cómo va a acertar? Lo único que puedo hacer es acercarme lo más posible para el siguiente turno. ¿Quién? Desangrándose de una. Menos mal. ¿Cómo es que no tengo cobertura tampoco ese? No llego. No llego al objetivo con nadie. La misión ha fracasado. ¿Cómo es posible? Ahora falta no morirse. Como no sé si pueden venir refuerzos, voy a tirar la zona de todas formas. Aquí Firebrand. Solicitud de evacuación confirmada. Aguantad. El que está en guardia es el que está más lejos. Al cual no llego a hacerle nada. Aquí me flanquea. No lo has matado. Lo has rozado solamente, claro. Y no recargué. Puedo vigilar esos dos. ¿Por qué no empecé con la granada a este? ¿Pregunta para haber roto cobertura? No sé si ese árbol lo voy a poder romper, así que... Uno menos, al menos. Aún tengo que estabilizar para que no se muera. Tío, le estabas vigilando. La guardia esa no... No. Se ha desactivado. Hemos venido para nada. Además, esto no era para iniciar la liberación. Esta... Creo que era la misión para iniciar la liberación. Manda huevos. Dos turnos para desangrarse. Nuevo objetivo. Alguien tiene que entrar aquí dentro y hablar con ese hombre de un poquito cómo funcionan estas movidas. Pero alguien tiene que venir para acá también. Vale. Entiendo. Espero que no la líe. 94% de... Es posible que... ¿Por qué me pone que le voy a quitar solamente dos de vida si no tiene armadura? Y mi arma debería hacer de 4 a 6? Necesito explicación. ¿Por qué el juego me está pensando que le voy a quitar dos de vida? No tiene ningún tipo de armadura. ¿Qué te den, por si acaso? No me fío yo de lo que me estaba diciendo la interfaz. Ahora. Debería poder llegar en el siguiente turno a revivir. Técnicamente disparo con dos pistolas. El mínimo debería ser dos de daño. No sé. Vamos a ver. Casi. Sí, sí. No te preocupes. Bueno, preocúpate un poco. Sí. No te preocupes. No te preocupes. Vale. Justo llego. Primeros auxilios. ¿Era esto lo que había que hacer? Ah, no. Eso hace que deje de desangrarse de dos turnos. Pero no... No importa. Oye, ¿cuánta vida te quito entonces? Se ha muerto. Tú eres el que tienes el botiquín. Eso explica muchas cosas. Entendido. Luego te revivo de verdad. No ha salido bien. Llevar cuatro soldados a la misión el otro día funcionó, pero hoy no era ese día. Sobre todo porque son soldados con clase, sí, pero solamente el primer rango. Estabilizado. Estabilizado. Y llevado. Aunque la verdad es que lo podríamos haber llevado a lo mejor sin estabilizarlo, porque le hemos aumentado la duración del desangrado. Por si acaso. Por si acaso. Hemos venido para irnos. Ni siquiera nos podemos llevar los cadáveres. Mala suerte los 3 millones de drones que ha habido en la partida. ¿Quién ha sido el mejor? No hace falta ni mirarlo, vamos. La única que no se ha quedado durmiendo en toda la misión. Y menos mal que le puse la escopeta de cerca. Menos mal. ¿Y qué hacían esos 3 abajo, tío? Lo normal. Había un montón de mapa para arriba. Tenían que haber esta arriba. Y hemos estado por esa zona y no los hemos visto. Qué huevos, señora. Pero oye. Como iba diciendo, en la segunda partida nada puede fallar y la vamos a hacer cojonudamente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No esperaba esto. Habéis conseguido ascensos y también unas vacaciones de nuevo de 14 días y 29 días. Lo cual rompemos una parejita. Me parece. No, no. La parejita se queda descansando. Buena imagen. Puedes quitar la música de que tropa débil está en todo el mundo de misión. Ya lo sé. Ya lo sé. Vamos a subir de nivel. No se ha visto. No ha pasado nada. 29 días. Uf. Tiene alta inteligencia de combate. Pensaba que a lo mejor me iban a decir, sabes, que iba a tener alguna secuela. La siguiente granada que lanzas no cuesta una acción. Cuatro turnos de cooldown. Vale. Si te mueves, disparas mejor o cercano y personal. Creo recordar que cogimos esta. Si te mueves, disparas más guay. Por otra parte, tienes la cegadora tuya más la cegadora que te he puesto yo. Estoy pensando en coger bola rápida. Imagínate las posibilidades que nos puede abrir eso. Vamos a hacerlo. No lo hicimos la otra vez. Quiero ver a ver qué tal. Aunque luego correr y disparar e impulsos, la verdad es que se combinan bien, pero... Probemos nuevas cosas, que es lo peor que puede pasar. ¡Oh! Me vas a hacer decidir esto ya. No quería tomar esta decisión hoy. Prefería tomar esta decisión el próximo día. ¡Qué compromiso! Dale escaña. ¿O disparo de reacción? Es un disparo de reacción garantizado. Es que es garantizado. Tengo que estar en altura, sí, pero es garantizado. Tengo que probarlo. Siempre vigilante. No se combina tan bien con la escopeta que te he puesto, pero... Luego podemos ponerle con puntos lo otro ya, pero hay que conseguir esos puntos y vete tú a saber. Efectuas un disparo muy certero con 30 de bonificación de impacto. La mitad de daño. Mitad de daño no me mola. Y menos crítico. Cercano y personal se combina bien con la escopeta que te hemos puesto, pero por la parte, siempre vigilante... Hemos cogido esta clase prácticamente por el siempre vigilante. Lo necesito. Has utilizado mucho la escopeta hoy, pero ha sido un caso especial. Es un disparo que ignora las coberturas, básicamente, y más crítico. Pero solamente hace el daño de una de las pistolas, no de las dos. Más puntería para los ataques cuerpo a cuerpo. Lo he acabado utilizando al final una vez. No termina el turno si el enemigo está en melee. Si estás lejos, eres más difícil que te den y tienes más defensa. El disparo este siempre me ha gustado. Tírale. Vale. El comienzo ha sido dentro de los... Tío, los drones. Tantos no problemas que dan los drones. Los puñeteros drones. Porque nos hemos quedado desangrándonos. De todas formas, no han sido solamente los drones. Lo de los drones lo tenía controlado. El problema ha sido el grupo de tres que estaba en donde no tenían que estar. Me parece muy mal. El juego ha hecho trampas. Esos enemigos no tenían que estar ahí. Lo sabe todo el mundo. Y muy pocos turnos para poder hacer la operación. Si hubiera habido más turnos, no hubiera tenido que acercarme tan a lo loco. Es una conspiración todo esto. Lo tengo clarísimo. Eso es todo por hoy. El próximo día tenemos dos misiones pendientes. Las hacemos rápidamente. Una de ellas con soldados normalitos, pero más gente que en la guerra. Y otra también con soldados especiales, pero llevo al SIV. Así que deberíamos tener visión, no como en esta. Ha sido mala suerte esa misión. Además, lo peor de todo es que no nos hemos llevado nada por ello. Ventajas para los soldados, pero también heridas. Así que las gallinas que entran, por las que salen. Se acabó por hoy. Mañana no hay live stream. Ya volvemos al horario más o menos normal. El jueves debería haber live stream no oficial de estos AFK. Que hay que subir chao. Y el sábado, de nuevo, volvemos con XCOM. Puede que el viernes incluso haga live stream. Pero el sábado, en principio, XCOM seguro. Y eso. Venga. Y continuamos la partida. Nos vemos el próximo día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.